Indian Wills insultan a la japonesa Naomi Osaka y un aficionado le grita Naomi apestas no sé cuándo va a acabar estas reacciones y estos insultos de racismo hacia los jugadores no sé, en pleno 2022 que aún ocurran estas cosas es muy triste no sé cuándo va a acabar estas reacciones